Este es un entremés bastante lopesco. Oye, que mi perro no te purgas, ¿eh? Es verdad, se me olvidaba. ¡Que soy yo la que le pega las purgas al perro! Si se ha hecho ilusiones, a cuenta mía, ya me encargo yo de quitarle la venda de los ojos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Alicio. ¡Uy! ¡San José! ¡No sea usted, mi amor! ¡Pastorcita, Arba Aca! ¡Ay, gracias, Dionisio! Belén, Yerva Luisa, su gusto. ¡Muchas gracias, Dionisio! ¡Ay, son preciosas las dos! Justamente, las dos son preciosas. Los hay que lo tratan con más razón, otros con mayor intuición. Los hay grandes y pequeños, de los que se arrugan o que inundan. Pero, ¿qué queréis que os diga? Al final, todos, grandes y pequeños, tenemos un corazón. ¿Está usted solita? ¿Sola? ¿Y Don Juan? ¿Qué es? ¿Don Juan? ¿Quién es Don Juan? ¿Su esposo? ¡Ah, Juan! Y bendita esa actuda arriba abajo. Y todo eso me lo dice con fuego en los ojos, con calor en las palabras, con cariño pasivo. Como le dicen los hombres las cosas a las mujeres, que quién va a ellos. No como dice usted, si se surfatan o no se surfatan las viñas. ¿Está hombre gorda? Ya tú te he explicado, por lo que me gusta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!